En otros remotos lugares del mundo, un abrazo de todos los transportes urbanos para Chile y el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En una micro, justamente, en una... había una puerta, el recorrido, pero había volvido raza hacia el centro. Ahí salió esa canción, produciendo los microproductos de la... de los textos escritos en ese tiempo, ¿no es cierto? O de esta tintona, detrásito ahí. Y ahora vamos a cantar, tal vez, una de las canciones más antiguas del transporte y que, a mi juicio, debería reflejar la trayectoria de este grupo, el de dónde viene, por dónde va y hacia dónde va. Un homenaje a nuestras raíces, a nuestras familias, pero, sobre todo, a nuestros hermanos de clase, de la clase trabajadora. ¡Nos podemos ver! ¡Gracias! 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 No puedo negar ni que no me quede No puedo negar ni que no me quede ni que te miras a mi conmigo No puedo negar ni que no me quede 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 ¡Gracias! 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 Hay que organizar la bronca, la pena y la indignación. Para concluir la forma que apunte a la solución Es el día de mi cliente, es lo de lo insominal Nuestra la vida es la gente, solamente es la vida La vida 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 es la vida Y a la vida es la vida 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 la vida La vida es la vida es la vida La vida es la vida es la vida La vida es la vida La vida es la vida La vida é a la vida es la vida Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en la mañana y un mar en albunsos Amor en el mar en albunsos Estas tardes El puerto Me cortó Tu fuego Para los pies Y el fuego Alcanza ¡Gracias por ver el video! 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 de por ahí de los pares cercanos de la Victoria y se llama La Bella Mireya. La Bella Mireya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 bajo la experiencia de la cárcel cuando íbamos a ir a los presos o íbamos a ir a las presas o alguna vez me fueron a ver cuando estuve preso y uno llega a la compañera y lo mismo que quería era darle y la compañera lo mismo cuando llegaba el compañero a él a la ambil quería darle bueno después se resolvió de alguna manera pero relaciona ese tema a uno de los derechos humanos el de disfrutarse con la persona que ama y hacer el amor es la razón de ser de esta canción que si alguien la escucha y a lo mejor no no cacha muy bien o no le sigue el contenido que tiene se queda en que es una canción caliente no, es caliente pero además tiene la otra cuestión de los fierros calientes y se llama hoy Hoy no Mañana está dedicada desde hace muchos años a los presos y presas políticas Hoy no Mañana uno, dos, dos, dos un, dos un, dos, dos un, dos, dos Hoy o mañana, me parece que tú piensas lo mejor, lo veo en tu cara, lo veo en tu cara, de duda yo te imagino siempre que miro, la luna llena, abrí en la cama, yo quiero siempre, que miro, la luna llena, abrí en la cama, yo quiero siempre, la luna llena, abrí en la cama, yo quiero siempre, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saltá, paga! Muchas gracias por estar juntos. Felicidades. Gracias por todo el afecto y el cariño. Y quiero decir, con la verdad, con la lista, para ella que está por ahí. Que este país libre y cambie su posición para un país mejor para sus hijos e hijas. ¡Guardo te vayas! ¡Gracias! 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 Gracias. Alicia, ¿dónde está? ¡Foto! ¡Foto! ¿La Alicia? ¡Lo dijo! ¿A dónde está la Alicia? ¿Quién está afuera? ¿A lo mejor está afuera? ¿Fuera? Sí, a ver. Muchas gracias. ¿La Alicia dónde está? ¿Dónde está? La distancia, una de las dos. ¿Con suel? Se me perdió la ruta. ¿Qué nos puede decir de estos 30 años de transporte? Usted que ha estado en todas las luchas desde muchos años y acompañando al negro. ¿Qué mensaje le puede dar? Bueno, lo único, el mensaje que siga en el mismo camino que han mantenido durante más de 28 años en entrega de solidaridad, entregando la cultura, entregando un mensaje en sus canciones de compromiso, de lucha y solamente un reconocimiento porque realmente hay una admiración, un cariño que es un grupo que nació del pueblo y sigue manteniendo la lucha por el pueblo. Gracias, esas fueron las palabras de la compañera Alicia en los 30 años de transporte. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias por ver el video.